¿Cuál es mi recomendación? Bueno, lo que os he dicho antes, que tenemos que estar muy atentos a la profundidad del cruce de medias para ir viendo cómo se desarrolla la situación, pero en este punto, con los datos que tenemos ahora mismo, considero como hipótesis más probable la posibilidad 2, que se esté dando una corrección con un periodo corto de mercado bajista para un rebote alcista o un rebote alcista que finalice ese mercado alcista. Considero que esta última es muy probable y hay que estar muy atentos a si se da la divergencia o no. Y como hipótesis más peligrosa para todas las estrategias que vamos a implementar en función de la posibilidad 2, lo más peligroso para nosotros, ya que seguimos siendo alcistas a largo plazo, es que estemos que no haya sido así y que estemos en la posibilidad 3, en el inicio de un mercado bajista, lo cual sería muy peligroso para nosotros. Vale, pues en función de la hipótesis más probable, vamos a definir nuestra maniobra principal de estrategias. Y en función de la hipótesis más peligrosa, vamos a definir nuestras estrategias de seguridad. Con la hipótesis principal que hemos definido, de que apostamos por un rebote a la tendencia alcista, vamos a hacer lo siguiente. Cambiamos la tendencia de fondo a bajista, porque sí creemos que el mercado va a estar cierto tiempo, así a bote pronto calculo entre 6 meses y un año, que va a estar bajista, con la media móvil rápida por debajo de la lenta, o al menos lateral, no alcista. Luego nuestra tendencia de fondo, no la podemos mantener alcista, la vamos a tener bajista. Pero vamos a mantener nuestras posiciones alcistas a largo plazo. Nuestras posiciones, sobre todo basadas en los sistemas Weinstein, de largo plazo, las vamos a mantener abiertas, no las vamos a cerrar todavía, para intentar beneficiarnos de ese posible rebote al alza. Sobre todo si son valores del índice, no valores pequeños. Si son valores grandes del índice, es muy posible que nos beneficiemos todavía de un nuevo rebote. Ahora, según se vaya desarrollando la situación, y en función de la profundidad que alcance el cruce de medias, si la media móvil rápida se desplaza hasta bastante profundo, y durante cierto tiempo, debajo de la media móvil lenta, vamos a ir estableciendo estas estrategias. En el rebote, porque seguro que habrá un rebote aunque sea pequeño. Si os fijáis en el anterior periodo bajista lateral, vamos a llamarlo así, de 2015, la media móvil rápida cruzó, después se acercó a la media móvil lenta, y en ese pequeño rebote que seguro se va a producir, puede que no sea un gran rebote de vuelta a la senda alcista, pero seguro que se va a producir un pullback, un pequeño rebote de consolidación, de esta senda bajista, para luego como mínimo hacer un doble suelo. Vale, pues en este pequeño rebote, vamos a hacer lo siguiente. Si teníamos alguna posición alcista a corto plazo, lo normal es que no, pero porque nuestros sistemas, al detectar que se inicia un periodo bajista, se cerrarían con las medidas de seguridad que tienen, pero si nos queda alguna abierta, puede ser un caso extraño, que no haya tocado stop loss, que estén beneficios, en función de cada gráfico particular, aprovecharemos este rebote alcista del mercado, para cerrarlas, cerrarlas o en beneficios, siempre cercanos con órdenes limitadas, en este caso porque las queremos cerrar sí o sí, a puntos o zonas de resistencia, o lo más dignamente posible, para salir de ellas. Seguimos manteniendo las posiciones alcistas a largo plazo, pero con un seguimiento personalizado del gráfico de cada valor. Hay que ir viendo valor a valor, qué figuras va haciendo, y si alguna de ellas, pues sería recomendable cerrarla. Pero si no dan ninguna señal de alerta, las mantenemos abiertas. Y implementamos la primera medida de seguridad, por si acaso no tuviéramos razón, y en realidad lo que estuviéramos sería en la posibilidad 3, en un mercado bajista. Entonces, en este rebote, prepararíamos entradas en sistemas bajistas con posiciones a corto plazo. Es decir, intentaríamos abrir posiciones bajistas a corto plazo. En principio, nuestra idea sería soltarlas en la vuelta a la tendencia bajista, porque seguimos confiando en el rebote. Pero, bueno, eso que nos llevamos sería para conseguir beneficios a corto plazo. Y si puede que alguna de ellas nos siga protegiendo, si el mercado se ostina en su realidad, que es la buena y no la nuestra, y sigue bajando. Tendríamos ya alguna posición bajista que nos podría cubrir las espaldas. Para la hipótesis más peligrosa, bueno, la hipótesis más peligrosa sería confirmar que estamos en un mercado bajista de largo plazo. Lo confirmaríamos por eso, porque ya la duración y la profundidad del cruce serían muy grandes, entonces ya vamos a descartar que sea un rebote, o que haya un rebote de medio plazo. Pero, sobre todo, la vamos a confirmar si localizamos una divergencia en la línea de avance y retroceso en el rebote. Es decir, vamos a ponernos en la situación similar, que es la de 2015, si cuando se produce la vuelta a la tendencia alcista, sobre todo en el índice, si cuando se produce la vuelta a la tendencia alcista localizamos una divergencia en la línea de avance y retroceso, es decir, que el índice va a hacer un nuevo máximo, pero la línea de avance y retroceso no va a hacer un máximo absoluto, sino que se va a quedar por debajo del valor anterior, entonces podemos confirmar que el mercado bajista es inminente, el mercado bajista de largo plazo, una nueva crisis. ¿Qué hacemos entonces? Ya sí que sí, cerramos las posiciones alcistas de largo plazo, en beneficio, si es posible, cercanas a puntos de resistencia, o si no es posible, ajustamos los stops de pérdidas para que se cierren con las mínimas pérdidas posibles. Lo normal en estas alturas de mercado, con casi 5 años, 5 años, casi 6 de mercado alcista, lo normal es que todas nuestras posiciones alcistas de largo plazo estén en beneficios y muchos. Y además preparamos entradas en posiciones bajistas y esta vez con sistemas de medio y largo plazo, para aprovecharnos del fuerte movimiento bajista que se va a producir en el tiempo y en la intensidad que va a tener. Bueno, pues, espero que os haya gustado, que os sea de utilidad, por favor, si es así, suscribíos a nuestro canal, es una forma de estar en contacto, y que no os perdáis nuevas señales de alerta, que se produzcan en el mercado, ideas de inversión, demás. Haz clic en me gusta si te ha gustado y también puedes comentar, preguntar, abrimos el debate e intentamos aprender todos juntos que para eso estamos. Venga, hasta el próximo capítulo y a ver qué nuevos traemos o qué susto, que esto de la bolsa es como la vida, es un sube y baja y hay que ser así, moverse para no quedarnos atrás. Venga, hasta la próxima, amigos.